ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en este caso y por estos momentos en mi móvil Como siempre en realidad, pero bueno, me refiero a la pantalla, ¿no? Y yo sé que es lo que ustedes estarán notando en este preciso momento Y es que la hora y la fecha del widget del tiempo no congenia con la del widget del reloj Pues vayas a ver el móvil, ¿por qué? Vivo en dos días diferentes, para mí hoy que es 26 de diciembre y que también es 27 de diciembre Estoy en un limbo intermedio de un día y el otro En fin, no tenía, como ya había dicho, no iba a subir vídeos estos meses Porque se me abrió el ordenador y hasta que no pase la temporada alta de aquí Pues no tendré tiempo para arreglarlo, pero bueno En fin, que estaba yo aquí muy tranquilo Sacando unos trofeillos en la Play 4 que me faltan del Dice Gone Muy a gustillo Y entro a las redes sociales como es habitual Y en redes sociales incluyo al YouTube Y veo muchísima desinformación sobre este tema Y muchísima gente diciendo no, porque el salvado de datas te va a bañar Veo vídeos de gente que no voy a mencionar Pero al hacer referencia al comentario imagino que se darán cuenta Diciendo no, recomiendo que lo hagan una vez al día, 10 veces al día Porque si lo hacen más de 10 veces los van a bañar Que esto, que aquello No lo entiendo la verdad Entro al Facebook y estoy por ahí en un grupo Hago un comentario sobre el salvado de datas Me quieren crucificar en una casa de brujas O sea, a ver hermano El salvado de datas que tiene Por ejemplo, en este caso lo vamos a implementar Al Last Deuner Es algo milenario Es algo que se hace desde Game Boy Advance O sea, es algo Bueno, es milenario capaz que exageramos, ¿no? Pero me refiero a Fácil 10 o 15 años atrás O sea, yo no entiendo por qué la gente está tan susceptible últimamente Y no es algo que sea bañable No tienen forma de bañarlo Pero esto, la culpa la tienen Pues los propios servidores del juego ¿No? Si tú no quieres un juego en el que dé pie a hacer esto Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Porque no quería extenderme Pero que es imposible Hace un tiempo me jugué al Gados War 4 Y pasa exactamente lo mismo En las partes donde hay salvado automático del juego Se puede usar esto mismo para conseguir más recursos O sea, y ustedes creen que si a una empresa como Santa Mónica No le importa Le va a andar importando a Kefir Para andar bañando gente Por Dios Yo no lo puedo creer O sea, es que esto Lo que te digo Es un problema de la desarrolladora del juego No de nosotros como usuarios O sea, si ellos dejan pie ¿No? Que si, vamos Que si un banco deja un Un fajón de dinero fuera del banco No lo vas a andar agarrando O sea, es increíble Pero bueno, en fin No quiero entrar en mucho detalle en esto Quiero hacer un video lo más concreto posible Más que nada Porque luego lo voy a tener que subir del móvil Y eso me lleva tiempo Y me deja el móvil ahí en el puto YouTube puesto ¿No? Entonces Este video va a tener un solo corte Que va a ser cuando entra al juego Este video se va a dividir en dos partes La primera parte lo más resumida posible De cómo es que se hace el salvado de datas De forma correcta Y para que no haya Ni un por ciento de riesgo De perder tu cuenta Y la segunda parte En la que lo probamos in-game ¿No? Los que ya sepan hacerlo Los que sepan hacerlo De la versión anterior De mi video anterior Que por cierto Quiero destacar Que fui el primero en YouTube De subirlo Hace como dos años atrás Al menos de la comunidad Como digo El que lo haya subido De Game Boy Advance Hace 15 años atrás Pues no cuenta De la comunidad De las de Onar Me refiero De habla hispana Dejo el primer video aquí Con su respectiva fecha Y tal Y si ustedes quieren buscar Vídeos parecidos Y comparar las fechas Pues bienvenido O sea Como digo En la segunda parte Pues lo mostraremos in-game Para los que no sepan Cómo se hace O para los que no sepan El beneficio de hacerlo ¿No? Entonces primeramente Lo que vamos a hacer No Vamos a ver aquí Vamos a utilizar Por cierto Por cierto Un inciso muy pequeño Siempre grabo con la capturadora Original del móvil Pero ¿Qué pasa? No me deja dibujar Y me parecía Que en este momento O sea En este video Era muy importante dibujar Para resaltar algunas cosas Así que Dije bueno Me descargo una externa En este momento Estoy usando el Movisen Creo que se llama Pero bueno Creo que hay que picarla aquí Y acá está Primero Vamos a utilizar Esta aplicación Que si no la trae Su teléfono Pueden descargar Cualquier explorador de archivos Que va a ser exactamente lo mismo Pero al día de hoy Casi todos los teléfonos Lo traen ¿No? En ocasiones van a ver Que yo por ejemplo Abro aquí el archivo Y me lleva a esta imagen ¿No? Ahora lo cierro ¿No? Porque yo tengo Lo tengo bindiado aquí Ven en la parte esta Donde Joder Voy a tener que usar esto muchas veces Pero en esta parte de aquí ¿No? Tengo lo que es el administrador De los procesos que se hacen en el móvil Pues ahí si yo lo aprieto Y lo tiro para arriba Me sale aquí Digo para que luego no vean Que no es un corte ni nada Sino que directamente Es mucho más fácil llegar hasta ahí ¿No? Entonces una vez que estemos aquí Vamos a entrar a la memoria interna En mi caso de mi teléfono No tiene memoria externa Así que en el caso de que el suyo Si tenga Pues ubiquen la interna ¿No? Y se van a ir aquí A Android En la parte de Android Van a ir aquí arriba de todo Donde dice Data ¿No? Y aquí en esta parte Van a ubicar abajo de todo La carpeta que dice Survival Craft ¿No? Vamos a usar esto mismo Esta herramienta Y vamos a ver Esta es la carpeta que van a copiar ¿No? La carpeta de Survival Craft La van a dejar apretada Y van a ponerle copiar Yo no le voy a poner copiar Porque ya la tengo copiada Pero Ustedes le van a poner copiar Se van a ir para atrás Y van a crear En esta parte Una carpeta que diga Respaldos Como la que tengo yo aquí Le van a entrar Y como yo esto en su momento Lo usaba en más de un juego Pues aquí tenía más Ahora solamente juego en las de ahí Entonces Tengo el de las de ahí Entran aquí Y la copian ¿No? Una vez que la tengan copiada Lo que yo recomiendo Es volver a darle para atrás Y aquí Donde salen todas las carpetas Del teléfono Aquí pues La copian en otro sitio Como para tener Una tercera data copiada Para cubrirse al 100% De que no puedan perder datos Esto mismo Lo tengo Esta misma carpeta La tengo yo en otro móvil No se preocupen Si el sitio Donde la guardan No tiene una conexión A internet Porque da igual O sea La data solo es una ruta Hacia la Hacia el salvado Que hay de forma online En el juego ¿No? Entonces vamos a volver aquí Vamos a dejar Esto más que claro Algunos Disque preguntas frecuentes Que pueden llegar a haber ¿No? Como digo Principalmente Esto es 100% legal No van a tener ningún problema Con esto Sé que hay gente Que dice No porque si me banean No te acabo Así que Fir se va a enojar Valen verga No es posible Que te baneen Por este tipo de Porque claramente Vos para Para recibir un baneo Tenés que modificar Una data Y nosotros no estamos Modificando una data Simplemente la estamos Moviendo de sitio Que los archivos Que están en mi teléfono Son míos Los puedo mover Como se me cante No los puedo modificar Porque ahí si estaríamos Teniendo por ejemplo Una data mod Pero Si que los puedo mover Para donde yo quiera ¿No? Entonces Como digo La tercera copia La pueden guardar En un pen La pueden guardar En un ordenador La pueden guardar En la nube Incluso si tienen ganas Si usan Dropbox O alguna de esas La pueden guardar En otro móvil O donde quieran Entonces Dejado Esta parte en clara ¿No? Otra de las preguntas Frecuentes que Que me suelen decir ¿No? Es Bueno Más que nada Lo que más quieren saber Es para qué sirve ¿No? Básicamente Pero bueno Principalmente esto se empezó a hacer Porque los servidores de Kefir Eran muy inestables Entonces nosotros guardábamos De forma propia Nuestra data Porque luego a veces Entrabas al juego Y pues tu data no estaba ¿No? O sea O se sobreescribía O te aparecía Incluso hay veces Que han aparecido Otras cuentas Súper raro Entonces de esta forma Si algo así raro Llega a pasar Ustedes vienen aquí A donde dice data Borran esta carpeta Que se dañó O lo que sea La de Zombie Survival Craft Y copian la data De su juego ¿No? Entonces Dejando ya esto en claro Y dejando ya El hecho de que Pueden hacerlo 22.000 veces al día Si le dan los dedos No van a tener Ningún problema Yo lo vengo haciéndose Un montón Ya en su momento Se reportó este bug O bueno No sé si es un bug Pero este método Y no hicieron nada Porque de hecho No pueden hacer nada Lo que se podía hacer antes Que ya lo he comentado Otras veces Es que tú antes A la hora de copiar Esta carpeta ¿No? La de Survival Craft Se generaba ahí Lo que vendría a ser Yo lo llamaba Punto de respawn ¿No? Entonces yo incluso Si quería Podía jugar Toda una semana Y luego volver a copiar La data Y regresar Una semana atrás Esto ya no se puede hacer La única medida Que Kefir pudo tomar Para con este método Es hacer que Cada vez que entramos Y salimos del juego Se sobre escriban Esta data La data original La data que tengo Copiada en la carpeta De respaldo Es la data que tengo En un O sea La data que tengo En un pendrive Por ejemplo Que no tiene conexión A internet Se va a sobre escribir Igual Porque lo que se sobre escribe Es el grabado Que está online ¿No? Entonces Esa data Al momento de yo usarla Ya sea de aquí A cuando sea Se va a sobre escribir ¿No? Entonces Ya no se puede volver Tanto tiempo atrás Como antes Entonces Dejando en claro Cómo es que se hace Cómo es que ustedes Tienen que Que guardar la data Vamos a llevarlo A in-game ¿No? Vamos a probarlo Cómo es que funciona En el juego Y aquí es donde voy a hacer El primer corte ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque voy a pasar Algo de tiempo En el juego ¿No? Y no quiero que el video Quede de costado Porque Si yo ahora mismo Entro al juego Como tengo el móvil vertical Luego quedará de costado Entonces Es el único corte Que vamos a hacer Sí que el móvil Luego quedará de costado Cuando me salga Para ver estos archivos Y reiniciar Pero bueno Va a ser muy poco tiempo Así que Dejando ya esto Como digo Vamos a salirnos aquí Vamos a cerrar esto Vamos a dejarlo todo cerrado Y hacemos el corte correspondiente Bueno Ahora sí Estamos ya Entrando al juego Y como digo Ahora estoy con la capturadora Pues normal De toda la vida del móvil Que aquí ya no me hace falta Escribir nada Entonces Bueno Lo que vamos a dejar en claro ¿No? Por ejemplo Tenemos ya la data guardada Todas las que quieran ¿No? Y vamos a dejar en claro Cuando es que se puede utilizar Y cuando no Ahora por ejemplo Yo estoy aquí Cada vez que yo haga esto Lo estoy haciendo en mi base Pues porque estoy en mi base Pero se aplica a cualquier zona del juego Cada vez que yo salgo Del juego Y se genera esta pantalla Donde abajo dice cargando Ahí te está mintiendo En realidad no está cargando Ahí en realidad lo que estás Es descargando O sea No o sea en realidad Bueno Bueno si en realidad Lo que se está cargando Vendría a ser Sería la data ¿No? Pero bueno Yo aquí puedo Hacer lo que yo quiera ¿No? Y bueno Esto no importa Cuando entro Como ven Dice cargando otra vez Y ahí es donde Se sobrescriben Todas las datas ¿No? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo Simulemos que esta No es mi base Y es el bunker alfa El bunker bravo La gasolinera La Granja O donde les cante El nabo estar ¿No? Yo voy a estar aquí Voy a estar haciendo Lo que sea que tenga que hacer Por ejemplo Vamos a venir aquí Vamos a agarrar El lanzaranada Para que lo vean Bueno en realidad Tuve que haber agarrado El lanzaranada antes Pero no voy a usar entonces Los lanzaranadas que tengo aquí Porque creo tener uno en la moto Que me va a ser más claro Para el ejemplo ¿No? Vamos a agarrar El que tengo en la moto Por si te llevo uno aquí Porque si me sale el evento De los peces Voy y los mato a granadas Pero bueno Entonces vamos a agarrar Este lanzaranada Como ven Porque el lanzaranada Se gasta ¿No? Entonces vamos a Disparo Vamos a disparar Y ven que el lanzaranada Se va a estar gastando Ahí vamos a tirarle Un par de granadazos A estos Ahí no lo tiro Ahí Un par de granadazos A esta mierda De hecho Yo tengo aquí Algunos Bicharracos A ver si les puedo pegar Desde aquí Tengo aquí Algunos de estos Que nunca les he pegado Así que Pumba Coma Tarea completada Tarea completada A ver que Bueno En fin Vamos a hacer Todo eso Lo que quieran Podemos venir Incluso Pues no se me ocurre Nada A ver Vamos a ver Otra cosa Algo de por aquí De lo que vengo guardando Para El coso Y no he metido ¿Qué puedo meter? No sé Esto no lo quiero Por las dudas Vamos a meter Que 20 motores Que 20 motores Aquí Venimos Los metemos aquí No lo que quieran Y otra cosa más No sé Una cosa más No se me ocurre nada Vamos a matar al lobo Que tengo aquí Por ejemplo Ah Esperate Porque el lobo El lobo me parece Que si se ve afectado Por la salvada de datas Porque lo he movido Varias veces Pero bueno Vamos a matarlo Por las dudas En su defecto Ya no lo tendré Y Porque no me deja matar al lobo El lobo ahí Está como ven En un panorama astral Así que evidentemente No me deja matarlo De hecho Esa granada ¿Dónde se fue? Esa granada No explota O sea Como ven Toda esta zona Está en una dimensión astral Totalmente diferente Así que Ignorenlo Eso no es parte adictiva Del video Pero bueno Yo creo que Dejan claro Simulando Estamos en el bunker Gastamos armas Nos matan O lo que sea De hecho Podríamos hasta morir De inanición Si quieren Es que no se me ocurra Podría dejar que me mate el lobo Podría dejar que me mate el lobo Por ejemplo Que para eso lo tengo Para que me haga daño Cuando tengo misiones De curarme y tal Pero en fin Que estamos en la granja Que nos matan Que en este caso Yo lo voy a usar Para un evento En un video próximo Que Lo que sea ¿No? Que entro a una locación Y hay algo que no sale bien ¿No? Vamos a dejar que me mate el cabrón El cabrón Yo no se si me pegará mas sin ropa Así mira Quita el doble Entonces bueno Se va a tomar su tiempo Porque Tengan en cuenta Que como está en otro plano astral Está en una En una quinta dimensión Pues se va a tomar su tiempo Entre que viene ahí Límbicamente Y me mata ¿No? Entonces Vamos muchachos Tu puedes Tu puedes Entonces estamos acá Haciendo lo nuestro Donde sea la localización Y nos matan ¿No? Como ahora Va a ser el caso ¿No? Nos matan No vamos a tocar revivir ¿No? Incluso ni siquiera Es que lo tienen que matar Como digo Van al bunker Gastaron más armas De la que pensaban Que iban a gastar Hicieron un movimiento Que les salió mal Lo que sea ¿No? No salen de la localización No tocan revivir ¿No? Ni nada por el estilo Abren aquí Minimizan el juego Bueno Que esto es lo mismo ¿No? Le dan ahí a A la multitarea Y cierran el juego ¿No? Como digo Vienen aquí Abren esto Le dan ahí Buscan la carpeta de Android Buscan la carpeta de Data Borran esto Espero ser lo más explícito posible Porque luego vienen y me preguntan Cómo se hace Y es que llega un momento Que es un poquito cargante ¿No? Lo eliminan Le dan para atrás Van a respaldo Y lo copian Agarran esto Le dan a copiar Le dan para atrás Le dan para atrás Data Y lo pegan aquí Perfecto Le vuelven a dar para atrás Cierran esto Y abren el last day Perfecto Se abre al revés Pero no importa Porque esto Cuando el giroscopio Se digne a Hacer efecto Vamos hermano Ahí está Que estaban todos Con la cabeza Dada vuelta No Aquí es donde va a tardar un poco Esto va a depender De su móvil De lo que demore en procesar Que está leyendo la data Nueva Entre comillas Y pues su internet También Porque aquí es donde va A conectar ¿No? O sea Así que Bueno Tomarlo un poquito de tiempo Como digo Esto es Es algo que yo hago De toda la vida Que todas las personas Lo hacen Yo no sé Hay gente que dicen que no Pero luego Te terminas dando cuenta Que sí Porque hay cosas Que no se pueden lograr En el juego Si no es de esta forma Más que nada Por prueba y error No sé Y como ven Estamos aquí Afuera Como ven No tengo el lanzagranadas Tengo toda la ropa puesta A diferencia que hace un rato ¿No? Estamos Totalmente afuera Le damos a entrar Y ahora van a ver Que el lanzagranadas Sigue en la moto Bueno Que el perro Sigue vivo Porque el perro Va a seguir El lobo Va a seguir vivo Porque está Como digo En otro pleno astral Pero Me retuve que haber roto Paredes Bueno Si rompen paredes O algo en la base En fin Que todo lo que hagan No va a servir para nada Porque como no salimos No se guardó Y podemos restaurarlo Todas las veces necesarias ¿No? Entonces venimos aquí Y como ven Aquí el lanzagranadas Está enterito Ahí coleando ¿No? Y como digo Ya luego En que lo usen ustedes En que vean ustedes Que le saca provecho Usar este método Pues Ya va a ir por cuenta De ustedes ¿No? De pronto Sirve Mucho para este tema De los perros Que hice un video En un momento De los perros ¿No? Si ustedes reclaman uno Y las habilidades No le gustan Pues lo mismo Restauran la data Lo vuelven a reclamar otra vez Y las habilidades Van a ser otras Básicamente Pues sirve para eso Como para lo de las chapas Como para Sirve para muchas cosas Como digo En realidad ¿Para qué lo van a usar ustedes? Da igual Por ejemplo ¿Para qué no sirve? ¿No? Por ejemplo Supónganse que tenemos aquí Esto terminado ¿No? Le doy a Así Que si quiero la base Salgo para ver la base Que me dieron No puedo ya reiniciar la data Porque como ya salí Ya guardo Recuerden Eso es muy importante Cada vez que se genere Una pantalla de carga Todas las datas Se sobreescriben Así que bueno Ya vale Poco más No quería que sea un video De más de 10 minutos Pero al final creo que va a terminar Siendo alrededor de 15 Así que Como ven Sin cortes Sin edición Espero que quede lo más claro posible Espero que todo esto No lleve a gente Que lo haga en exceso Porque creo que Tampoco está del todo bien Pero tampoco gente Que le dé miedo a hacerlo Porque otros youtubers Le andan metiendo miedo Que vamos Que te digo yo Que soy de los primeros jugadores Del juego Que soy una persona Muy práctica En el juego Que si hay algo Una herramienta Que la puedo usar Pues la voy a usar Me vale Me vale verga La opinión pública Y me vale verga También lo que opinen Los desarrolladores del juego Que si hay una herramienta Yo la voy a usar Entonces Creo que no hace falta Dejar nada más Claro Pero nada Yo jamás he perdido En mi cuenta Jamás en la vida Y bueno Y espero no perder Espero no perder A ningún momento Pero bueno Que digo Que tienen total seguridad De que no va a haber Ningún problema con esto Así que Poco más que decirles Como digo Dejar en los comentarios El primer vídeo Si quieren verlo Compararlo Y van a ver Que básicamente Es un pelín de lo mismo Así que poco más Que decirles Chavales Un saludito Y los dejo Con el panda